Muchísimas gracias a la revista Ocio Mood y a Ale por ayudarnos, colaborar con nosotros para poder darle difusión a esta última función en Atizapan Estado de México en el foro Ultradanza este domingo 12 de noviembre. Estaremos felices de compartir con ustedes una función más de la verdura carnívora. Es la tercera y última que daremos en Atizapan Estado de México y ha sido una experiencia hermosa. Mucho público que ya nos había visto en otros espacios fue hasta Atizapan o algunos eran de por allá, entonces les cayó de perlas y que diéramos función en Ultradanza y hoy también ya creo que tendremos mucho más público que las dos funciones anteriores. Estamos felices, gracias por a través de tu espacio darnos un lugar para promocionarnos. Solo quisiera repetir, reiterar que estas funciones se pueden llevar a cabo gracias al Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, Chapultepec. Este es un programa que impulsa la Secretaría de Cultura y el Centro Cultural Helénico, perdón, y pues estamos felices de haber aplicado esta convocatoria, de haber sido elegidos, de tener esta puesta en escena para ustedes, la verdura carnívora, este unipersonal que ya lleva siete años en escena. Y bueno, felices, ojalá que nos puedan acompañar. Este, nosotros estaremos muy, muy, muy halagados de que nos acompañen en esta última función. Repito, es domingo 12 de noviembre, seis de la tarde, foro Ultradanza, la verdura carnívora. Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, también las redes de Ultradanza, porque hay cortesías, hay cortesías. Pueden llegar con su familia, solo hay que decir, es importante que no es para niños la obra, adolescentes y adultos sí, pero bueno, los esperamos. Muchas gracias, Osio Move.